La presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha hablado este sábado acerca de la situación que atraviesa el Partido Socialista y de cómo afecta, según ella, a nuestro sistema político. El Partido Socialista se rompe y esto no es bueno para la democracia porque hoy España más que nunca necesita de una oposición, que sea una oposición firme, constructiva y con la cual se pueda llegar a acuerdos en beneficio de todos los ciudadanos. Así lo ha expresado antes de mantener un encuentro con los alcaldes del partido de la provincia de Albacete. Según la líder, el proyecto socialista no cuenta con todo lo necesario para dar servicio a los ciudadanos. Estamos asistiendo y viendo cómo el Partido Socialista se rompe. Estamos viendo cómo el Partido Socialista no tiene un proyecto, no tiene un objetivo, no tiene unas ideas, no tiene un planteamiento de lo que para él tiene que ser nuestro país, de lo que es un proyecto social, un proyecto económico, un proyecto político y un proyecto también de organización de país, un proyecto para España en definitiva. Por ello ha planteado que habría que pedir un esfuerzo a los integrantes del PSOE porque España ha dicho necesita una oposición con la que se pueda llegar a acuerdos.